Más conocido como nuestro idioma Xanita Chirotti, quien les va a dar la bienvenida a nuestro idioma Xanita y Castellano. Dame un asiento, dame un asiento. Visay, visay. Visay, también. Gracias por ver el video. 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 Le estamos hablándoles en nuestro idioma Ashanika Kampa, le estamos diciéndoles hola, que nos tardes con todos, bienvenido en nuestra comunidad nativa de Pampanita. Estás llegando en tu tierra de los Ashanikas Kampa. Estás viendo la realidad, cómo es la vivencia Ashanika y cómo se identifica un Ashanika Kampa. Para nosotros, en la verdad, nos sentimos muy contentos al estar su presencia en este lugar. Bien, agradecemos a Dios tan grande que Dios quiera venir a cada uno de ustedes al llegar a mi tierra. Jim Lissabla es el máximo representante que es de la comunidad nativa de Pampanita. Más conocido en el idioma Ashanika Kampa, pero Kampa significa en castellano, pregui, un Kallani Santos. Un Kallani Santos, renacido, crecido de estas tierras, donde que dejaron nuestros antepasados. Más conocido en castellano, pregui, un Kallani Santos.